Bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial de Mega Blender 3D. En este caso empezamos una nueva serie de vídeos sobre el programa de retoque fotográfico llamado GIMM. Bueno, en este primer vídeo voy a intentar intentar que sean vídeos cortos donde se expliquen cosas interesantes. Entonces, bueno, no sé si alguna vez habéis abierto GIMM o no, pero es muy parecido a otro programa privativo llamado Photoshop. Entonces, aunque no trabaja exactamente igual, muchas de las herramientas son parecidas y formas de trabajar también. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aclararnos con las ventanas en este primer vídeo y luego ya veremos un poco la interfaz. Entonces, nada más abrir GIMM lo que tenemos es lo que está moviendo. Tenemos un panel aquí que se llama caja de herramientas. En la caja de herramientas, que son todas estas que hay aquí, están las opciones de cada herramienta. Según cuál seleccionemos, cambiarán las opciones. En la primera fila prácticamente tenemos todas las opciones de selección y de recorte. Aquí en la segunda tenemos las que se llaman de manipulación, podríamos decir. Y en la cuarta, tercera, cuarta, tenemos, fijaros aquí, vale, estas son de transformación, estas son de pintura, estas son de selección y las últimas son herramientas de color. Bueno, no son las de color, son otras. Son de clonado, clonación en perspectiva, difuminado... Bueno, las de color están aquí, que también deberían aparecer por aquí, pero no se ven. Vale, bueno. Aquí en el menú herramientas las tenemos todas. Y también las tenemos aquí. Atajo más rápido y aquí con las selecciones. Aquí a la derecha tenemos otro panel que podemos mover pinchando con el botón izquierdo aquí, donde tenemos varias pestañas. Una de ellas es la pestaña de capas, vale. Aquí tenemos ciertos patrones, etcétera. Bueno, lo más complicado de esto es que esto raya mucho, porque haces así y fíjate que esto me está tapando. Como en cualquier otro programa puedo hacer esto más pequeño o más grande y puedo moverlo. Vale, por ejemplo, puedo aquí en archivo abrir una imagen. Voy a abrir, por ejemplo, la del logo y fijaros que es un poco rayante. Entonces, cuando abrimos pueden pasar varias cosas. Hay varios modos de hacer esto. Entonces, uno de los modos que es más bonito y que creo que se ha metido en las últimas versiones de GIMP. No lo sé. Es aquí en ventanas modo de ventana única, con el cual, pues, estos dos paneles, en vez de estar libres, se acoplan a los laterales y tenemos la imagen en el centro, como otros programas. Y es un poquito más, bueno, hay gente que le gusta más esto y a otros le gusta más la libertad por la posibilidad de configuración. Aquí en ventanas puedo quitar el modo de ventana única y ahora lo que voy a ver es qué es lo que pasa si a mí me da por esto molestarme mucho y lo quito. Y dices, me cago en la leche, lo he quitado y ahora no sé cómo volver a ponerlo. Vale, eso puede pasar y pasa a mucha gente que esté empezando con GIMP. Vale, entonces aquí en el menú de ventana, en empotrable cerrado recientemente, podemos volver a abrir los mismos empotrables que hemos cerrado. Pero imaginad que eso no es así y aquí ya no me aparecen porque he hecho otras cosas. Bueno, pues, lo primero, con ocultar empotrables, vamos a volver a ponerlos para que lo veáis. Con esto, con tabulador, puedo hacer que desaparezcan o que aparezcan. Vale, solo apretando la tecla de tabulador. De manera que no es necesario cerrarlos. En el caso de que los cerremos y no sepamos recuperarlos, aquí, control-B pone caja de herramientas nueva. Puedo apretar aquí o apretar a control-B. ¿El problema de esto? Pues que cuando yo hago esto, esta caja de herramientas nueva, aquí no están las opciones de las herramientas. Entonces, para eso en ventana me voy a diálogos empotrables, opciones de herramientas y me aparece esto. Y esto lo tengo que meter ahí. ¿Cómo lo meto? Pinchando aquí. Hago así y lo arrastro. ¿Vale? Bueno. A veces cuando se está grabando no funciona. No... Realmente no llega a funcionar. Hay que hacerlo aquí, que se ponga esto en azul y entonces ya lo tenemos. ¿Y cómo abrimos el del otro lado? Pues bueno. Aquí en diálogos empotrables tenemos el de capas, canales, etc. Y con ese tendríamos el otro. Pero en el otro había más cosas. Entonces aquí nosotros con esta opción podemos añadir pestañas. Y en esas pestañas añadimos capas, canales, añadir pestaña, navegación, por ejemplo, lo cual es muy interesante. Ahora lo enseño. Histogramas, rutas, que son todas las que había en un principio. Por ejemplo, esto de navegación lo que me permite es desde aquí poder moverme por la imagen. Si yo aquí hago zoom a la imagen, yo no me entero dónde estoy. Sin embargo, desde aquí puedo moverme por la imagen, como podéis ver. Y bueno, una vez que he recuperado más o menos mi configuración de ventanas, fijaros que aquí sí que está la capa anterior. Ya cierro esta. Si no me aclaro, pues puedo ir al modo de ventana única. Y ya lo tendría. Bueno, pues eso es todo en este videotutorial. Espero que os haya gustado. Y que en el caso de que os perdáis o os desaparezcan las ventanas y no sepáis cómo volver a ponerlas, pues que este tutorial os ayude. Un saludo y hasta el próximo vídeo. 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 Un saludo y hasta el próximo vídeo.